Estamos en contacto ahora con Meli Leizamón, que es licenciada en Nutrición, porque nos va a contar acerca del desarrollo, ya a partir de este sábado, de varias charlas allí en un taller de fermentos para la salud dentro del Espacio de Círculos de Nutrición Consciente. Te saludamos, Meli. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo están por ahí? Muy bien. Bueno, con ganas de conocer algo más de esto, porque hacer esta invitación a toda la gente allí desde este trabajo, desde Cocina Viva, que estás realizando. Y bueno, con esta propuesta entonces, que está apuntada en principio, ¿a quién, Meli? Mira, la propuesta es un taller que vengo haciendo mensualmente. Son todos talleres con temáticas vinculadas a la nutrición y a la salud. En formato de taller, porque la idea es siempre cocinar para ir aprendiendo mientras hacemos eso que estamos haciendo. Porque, bueno, la comida, la nutrición, por ahí podemos ver muchas cosas teóricas, pero después lo lindo es llevarlo a la práctica en el cotidiano, ¿no? Claro, claro. Por eso la propuesta de hacerlo como taller. Y bueno, la dinámica es una temática mensual, en este caso de fermentos para la salud, que se repite el mismo taller en distintos espacios y días, en distintos lugares de la comarca. Como que la idea también es que al haber parajes más alejados y demás, todas las personas puedan acceder, ¿sí? Entonces, es un día se hace en Bolsón, otro día en Majín, otro día en Lago Puelo y otro día en El Ollo. Pero es el mismo taller, la misma temática que se repite. Perfecto. Y que, digamos, la convocatoria es para toda la gente que quiera acercarse a esto. Sí, sí, totalmente. Es abierto a todas las personas que estén interesadas. Incluso han participado personas menores de edad. Quizás no está tan dirigido a niñas de menos de 12 años, porque por ahí vemos algunas cuestiones técnicas que eso está preparado como para gente que quizás entienda algunas cosas de la química, ponerle... Claro. Igual en un lenguaje accesible, porque la idea es que eso, todos podamos entender qué es lo que está pasando ahí en lo que después no vamos a comer. Pero bueno, eso, por ahí para personas desde 12 años es la invitación. Y en particular este mes la temática tiene que ver con fermentos para la salud, entendiendo que se viene el invierno, se viene el frío, en realidad ya llegó. Ya llegó. Y está bueno incorporar algunos alimentos fermentados en nuestra alimentación cotidiana, porque nos dan un plus ahí para potenciar nuestro sistema inmune. Qué bueno eso. Entonces, el mes pasado ya también vimos fermentos en el taller, otro tipo de fermentos, hicimos chucrut, hicimos vinagre y algunas otras cositas. Y en este mes nos vamos a enfocar en fermentos a base de miel. Ah, eso es... Como también para aprovechar el potencial que tiene la miel para fortalecer nuestro sistema inmune. Entonces, bueno, en el taller eso, vamos a hablar sobre la miel, qué nos aporta como alimento, los distintos tipos de miel, cuáles podemos usar para fermentar. Y vamos a hacer algunos preparados con miel fermentada. Cosas riquísimas que podemos incorporar en distintas preparaciones. Y también vamos a hacer un jarabe como para esos momentos de, no sé, que nos agarra todo, hay un bicho. Claro, claro. Pero bueno, a diferencia de otros jarabes que por ahí se usa un montón de azúcar y se cocina, este es un jarabe vivo, ¿sí? Una receta súper antigua que aparecía en un libro de Hipócrates y que, bueno, la retomamos ahí como para estos tiempos. Qué maravilla, ¿no? A veces ya tiene tantos siglos y siguen siendo, están vigentes y son buenas de verdad. La miel, claro, porque la miel siempre han recomendado esto, en principio, no cocinarla, ¿no? Porque tiene, como que cambia allí su estructura, ¿no? Claro, sí, la miel tiene algunos componentes que es lo que usamos como para la salud, digamos, que pueden ser antioxidantes, que pueden ser antiinflamatorios. Y esos componentes, cuando la cocinamos, en gran parte se pierden. Se van, claro. Entonces, por eso, lo recomendable es usarla cruda y en preparaciones en crudo, pero igual, bueno, eso también, nunca nada en la cocina o en la nutrición es cero o cien, ¿no? Como que, bueno, pues ahí vamos viendo diferentes técnicas para aprovechar distintas cosas, porque, bueno, para mí también el tema del placer y el disfrute es algo importante. Entonces, está bueno tener un poco de flexibilidad. Pero, bueno, para poder tener esa flexibilidad está bueno ponerle conciencia a lo que estamos preparando y saber un poco qué ocurre en los alimentos cuando aplicamos distintas técnicas de cocción o de frío o demás, como para entender un poco de qué se trata todo eso, ¿no? Eli, hace, quizás, bueno, digamos, cierta tradición de los alimentos fermentados se ha mantenido y lo ha tenido como en algunos sitios, se cultiva, digamos, se realiza. Pero quizás en un tiempo quedó como un poco atrás, ¿no? Digamos, la buena fama de los fermentados y quizás, decime, estoy equivocado, equivocado, en los últimos tiempos ha aparecido como una revitalización de esto, ¿no? A partir de cierta difusión, algunos difusores y difusores de las propiedades y de lo bueno de los alimentos fermentados para nuestra dieta, para nuestra nutrición. ¿Es así? Sí, totalmente, y a mí la verdad que es algo que me pone muy contenta porque, bueno, los fermentos nos han acompañado en nuestra evolución como humanidad directamente. Siempre, en todas las culturas del mundo, han habido prácticas de fermentación, han estado incorporadas en todas las cocinas, y en los últimos años, por el avance de la comida más industrializada, se ha perdido un poco esa práctica, entonces para mí es para celebrar que se esté como volviendo a retomar como práctica. Es como de esas modas que a mí me caen bien, ¿no? Claro, claro, de estas vienen bien. En ese momento se puede hacer masa madre, y está todo el mundo haciendo parte de masa madre, y bueno, buenísimo que se haya puesto. Bueno, meta, claro, viene bien, claro. Porque sí, hay una gran variedad de tipos de fermentaciones, pero bueno, como que a nivel general, esos bichos que estamos cultivando, porque los fermentos ocurren gracias a que hay bacterias y hongos presentes en ese alimento que estamos, de cierta manera, cultivando, ¿no? Y bueno, nos aportan diferentes beneficios a la salud, y también a sabores diversos en nuestros platos, ¿no? Que eso, bueno, como decía antes, para mí también es una dimensión importante de la salud. Entonces, bueno, eso, se celebra que esté como más en agenda el tema de fermentar, y también por eso es una temática que me gusta desarrollar en los talleres. Recomiendo mucho que la gente en su cotidiano pueda incorporar alimentos vivos, alimentos fermentados. Y bueno, eso, también un poco el retomar esas prácticas tiene mucho que ver con revalorizar el espacio de la cocina, y revalorizar también algunos saberes ancestrales que todos tenemos, que va más allá del tener un conocimiento académico, y que también todo eso se pone a circular ahí en los talleres, ¿no? Siempre sale como, bueno, sí, yo en mi casa hago champán de saúco, yo, no sé, tal receta de mi abuela que hacía chucrut, y bueno, todo eso también lo vamos compartiendo ahí. Y es súper importante esa circulación de esos saberes, ¿no? Buenísimo esa circulación, entonces. Meli, arranca entonces los talleres el sábado en el Bolsón, en principio, ¿no? Sí, el primer encuentro que, eso, la persona que quiera participar puede elegir uno de esos encuentros, porque siempre va a ser el mismo taller. El mismo, claro, claro. El sábado 18, o sea, este sábado a las 2 de la tarde es en Artemisa, en el Bolsón. El lunes 20 es en el mercado... Que queda, perdón, Meli, ¿dónde ubicamos Artemisa? Artemisa queda por la avenida Sarmiento y Lieldín, por la Sarmiento al 3.700, si no me equivoco. Bien, bien. Está como de la iglesia, en diagonal, pero por la Sarmiento, ¿sí? Ah, ahí va. Justo hay una placita. La plaza, claro, la manzanita. En la placita, está la manzanita, claro. Sí. Bueno, en la esquina de esa plaza. Bien, bien, ahí en el centro, bien. Sí. Después, el lunes 20 a las 14 horas también, en el mercado rural Neuén, en el Chino Gado, ahí al lado del vivero. El martes 21 a las 5 de la tarde, en El Ollo, en Meli Canela, que queda en la entrada del Ollo, como en frente de donde estaba la oficina de turismo. Sí, perfecto. En la entrada. En la entrada, en la calle principal. Sí. Y el jueves 6 de junio, bueno, nos quedó fuera de mayo, pero está dentro de esta misma temática, en Lago Puelo, en Casa Trinchera, que queda por Villa del Lago. Perfecto. Ahí está toda la grilla ahí del taller, en diferentes lugares. Recordamos, uno elige ir a alguno u otro sitio, es el mismo taller. Se pone manos a la obra ahí, ¿es práctico? Sí, sí, es práctico. Yo llevo materiales para que practiquemos en el momento, pero si las personas después se quieren llevar a su casa para seguir fermentando, bueno, por ahí pueden escribirme para inscribirse y ahí les paso la información de qué materiales llevar. Ah, perfecto. Algunos recipientes, algunos ingredientes también. Y bueno, algo importante para decir es que es a la gorra. Eso, eso es. Esa la gorra tiene un valor sugerido, pero bueno, la idea es que nadie se quede afuera, que lo económico no sea un impedimento, entonces eso, nos escribimos y si hay una dificultad económica, vemos la manera, estoy abierta a hacer trueques, bueno, eso. Perfecto. La exhibibilidad por ahí. Perfecto, esa es, así que con esa conciencia. Está bueno por ahí comunicarse antes para inscribirse, ¿no? Para información anterior, inscribirse. Tengo aquí a este número, al 351, digo bien, característica, 351-521-3095. 521-3095, ahí se comunican directamente con Meli. Y bueno, todo preparado entonces, deseando que siga ahí la difusión y se agrande la familia que se anima a meter mano allí con la microbía. Sí, totalmente, es un mundo muy hermoso. Ahí va, a ver si nos animamos todos. Meli, te mandamos un abrazo. También, pueden seguirme por Instagram. Perfecto, contanos. Ahí voy subiendo novedades sobre los talleres y sobre otras actividades también, que es guionbajococina.viva. Guionbajococina.viva, es el Instagram, para poder seguirte allí. Perfecto. Buenísimo, gracias Meli, que salga todo lindo. Muchísimas gracias. Un abrazo. Que tengan lindos de la semana. Estamos en contacto en cualquier momento. Chau, chau. Gracias. Meli Leizamón, licenciada en nutrición, allí del ciclo Círculos de Nutrición Consciente, taller de fermentos para la salud a partir de la miel. El primero es este sábado a las 2 de la tarde en Artemisa Casa de Salud, en el Bolsón. Gracias. Gracias.